En el marco de las festividades de Día de Muertos, el martes 29 de octubre a las 6 de la tarde se llevará a cabo la séptima exposición de ofrendas monumentales y el tercer concurso de Catrinas en el Centro Cultural y Deportivo La Concha. Así lo dio a conocer Yesenia Guadalupe Bravo, responsable cultural del seccional Atlixco Matamoros. El día martes 29 en punto de las 6 de la tarde tendremos la séptima exposición y concurso de ofrendas monumentales y el tercer concurso de Catrinas en diferentes categorías. Está la categoría de preescolares, la infantil, la juvenil, la libre estudiantil y la edad dorada. En este evento vamos a contar con las ofrendas monumentales, algunas van a ser de las que tengo presentes, de Huaquechula, de Santa Inés Aguatempan, del Estado de México y algunas otras por definir. Estas ofrendas monumentales van a estar elaboradas por los equipos de las distintas candidatas, cinco candidatas que están jugando para convertirse en reina de la Feria de la Conchita 2024. Asimismo comentó que estarán participando las candidatas a reinas de la Feria de la Conchita con una pasarela en traje de Catrina, lo que sumará puntos para el certamen final en diciembre. Van a participar nuestras cinco candidatas a reina de la Feria de la Conchita 2024, cada una se va a vestir de Catrina, va a representar lo que es una Catrina, va a hacer su pasarela y pues bueno, también es un concurso interno para ellas, para ganar puntos y demás. Y pues la séptima exposición de ofrendas es precisamente con los equipos de las candidatas. Finalmente realizó la invitación para acudir a este evento donde también se contará con una obra de teatro, concurso de Catrinas y concurso de ofrendas. El concurso va a empezar a las seis de la tarde aquí en el Salón Gris del Centro Cultural y Deportivo de La Concha y pues bueno, se les hace la invitación al público en general. Va a dar inicio en punto de las seis de la tarde, vamos a comenzar primero con el concurso de categorías en Catrinas. Posteriormente va a haber en lo que delibera el jurado, vamos a empezar con el concurso de ofrendas monumentales y para finalizar vamos a tener el concurso de nuestras candidatas a reina de la Feria de la Conchita. Y también nos va a acompañar una muy bonita obra de teatro, la gente que guste participar en alguna categoría. Tenemos una categoría muy especial que es la categoría de la edad dorada, así le pusimos nosotros. Y pues participan las personas de 40 años en adelante. Ya de ahí, pues esa es una de las categorías más bonitas que nosotros tenemos, pero no dejamos a un lado las demás categorías, que es la categoría de preescolares, la infantil, la juvenil, la libre estudiantil y por último pues la edad dorada, que ya mencioné. Para el CTV Puebla, Olimpia Paredes.